Hola, en este vídeo vamos a ver cómo borrar memoria caché de una aplicación en Nubian IA2. Para esto hay que abrir los ajustes, luego buscamos y abrimos la pestaña almacenamiento. Aquí abrimos aplicaciones y bueno, y podemos por ejemplo hacerlo con la aplicación de Google Chrome. Pues la abrimos y aquí vamos a ver este botón borrar caché. Pulsamos aquí, no tenemos que confirmar nada. Y ya es todo. Caché y se ahorra cero. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!